Los testeos rápidos duran entre, tarda el resultado entre 10 y 15 minutos, damos el resultado si es negativo o es positivo, si es negativo volvemos a hacer un PCR, otro hisopado más, que tarda entre 24 y 48 horas en dar los resultados, va a virología, por eso tarda un poquito más, y nosotros estamos haciendo lo mismo que hacemos en lo que es el hospital. Llenamos un consentimiento que firma el paciente que se hisopa y se da una planilla con recomendaciones de aislamiento en su domicilio. El paciente va a ir con precauciones de cuidado en su domicilio. Si vos vas a estar aislado, debería no tener gente adulta en tu casa para prevenir, y si no, tenemos un centro de aislamiento, que es el llamado hotel, que nosotros tenemos el Hotel Paliagüe, es un centro de aislamiento donde ponemos a la gente que no tiene comodidades o no tiene lugar para estar aislado en su domicilio. Entonces los llevamos hasta que esté el resultado o para que pasen los 14 días de aislamiento que necesita. Pueden acercarse todos los que tengan síntomas leves. Nosotros vamos a estar durante una hora, vamos a ir rotando los centros, los CAPS, los centros periféricos, y vamos a estar una hora recibiendo a la gente. Es demanda espontánea, o sea que vos si tenés síntomas podés venir, podés acercarte, te vamos a dar un bonito, te vamos a anotar y te vamos a hisopar y te vas a ir en el momento. Es súper rápido, le damos el bonito, le anotamos en la planilla de denuncia, se hisopa, son 10-15 minutos que es el resultado del test rápido, y si da negativo lo volvemos a rehisopar y se va a su domicilio. Son 10 minutos, 15 minutos que tardan. Pueden venir, no hay ningún problema, nosotros los atendemos. La planilla es una recomendación de aislamiento, que al paciente se le indica cómo debería estar en aislamiento en su domicilio. Si yo te hisopo a vos y vos vivís con tres personas más y los otros no están teniendo síntomas, para prevenir si vos estás contagiado y los otros no, vos podés estar en una habitación solo, compartir el baño, después lo desinfectar con hipoclorito, y si vas a estar con tu familia para no estar todo el tiempo aislado, todo el tiempo solo, vas a ir al patio o al comedor siempre con barbijo, y si estás al aire libre sí te podés retirar el barbijo y podés estar a más de dos metros de distancia de tu familia. Este test rápido en los CAPS, pero después por el 41-5000 si tenés síntomas también podés estar llamando, que nosotros también te vamos a estar... Los anotamos, los llama un médico y les programa el turno para hisoparse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.